Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a preparar unos hot cakes de avena muy fácil, muy ricos, espero que les guste y los dejo con la receta. Vamos a necesitar una taza de avena, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de azúcar mascabado o azúcar regular, un plátano, media cucharada de extracto de vainilla, tres cuartos de taza de leche descremada o de la de tu preferencia. Vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora y los vamos a llevar a licuar hasta que estén todos bien incorporados. Y ahora en un sartén vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Esto si te estás cuidando un poquito en tu alimentación con aceite de oliva, si no lo puedes hacer con mantequilla o margarina, eso ya va a ser a tu elección. Y bueno, una vez que esté caliente vamos a poner nuestra mezcla, lo dejamos de 3 a 4 minutos por cada lado y listo. Lo puedes acompañar con la fruta de tu preferencia, un poquito de miel de abeja o miel de maple, esto ya va a ser a tu elección y listo. De verdad que quedan súper, súper ricos, incluso creo que me gustan un poco más que los normales. Y pues bueno, espero que les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.